Guatevisión presenta Muy especial, un personaje al que tuvimos la posibilidad de entrevistarlo vía Skype hace años, ahora sí, un par de años tal vez, y nos impresionó su historia, una historia muy bonita, además, autor del libro El Lustrador, una historia de inspiración, fe y valentía, René Corado, hoy en Guatemala, y en un show con Tuti, me da mucho gusto tenerlo aquí. Muchas gracias, muy bien, muy entusiasmado, muy alegre. Yo también, contenta de tenerlo por acá, nos reímos mucho en la entrevista pasada, no dudo que esta entrevista también la vayamos a pasar muy, muy bien. Ya la estoy pasando bien. Gracias por estar aquí con nosotros, una visita a Guatemala, como muchas que ha hecho, trabajando por su país, ya hablaremos de muchas cosas, pero yo creo que es importante, René, ir conociendo poco a poco la historia de cómo surgió El Lustrador, tenemos que empezar a hablar de lugares muy importantes y muy especiales, como este que le vamos a poner en pantalla. ¿Lo ve allá? ¿La pantalla de allá? ¡Oh, mi casa! Sí, sí, mi casita. Hablemos, ¿de dónde es usted? Yo soy del Chical, Morazán, Departamento del Progreso, y esa que está en pantalla es mi casa, que es de dos cuartos, en un cuarto era para todos los niños, éramos ocho hermanos, y en los otros para los señores, para mi papá y mi mamá. A los ocho años decide usted, ¿es de los mayores, René? No, soy de los menores. ¿De los menores? Sí, de los menores, soy el, tenía una hermana menor, después iba yo. Ah, ok, el penúltimo, digamos. Sí, el penúltimo. Y a los ocho años decide venir a la capital, ¿por qué? Mi, mi, mi papá, más que todo mi papá, él piensa que si nos vamos a la capital vamos a tener más oportunidad que en este, en esta aldea de trece casas. Entonces, él decide llevarnos para, para la capital, pero en verdad era diferente a lo que pensaba mi papá. ¿Por qué? A la capital, primero yo era como, llegué como un niño que venía de las cavernas, porque yo, yo pensaba que el Chical era el único mundo. Yo no conocía autobuses, yo no conocía, era 1968, mujeres con la cara pintada, con el pelo corto, con pantalón. Mis primas tenían vestidos largos, no se pintaban, pelo largo. Claro, claro. Luego había motos, habían carros y yo no, no sabía nada de eso. Mi hermano ya estaba en la capital, cuando yo llego, él me fue a traer y llegamos a la capital ya casi noche. Entonces, mi hermano hace algo en la pared y se hace el sol. Yo, ah, ahí eso. Entonces, yo empiezo a tratar de hacer lo mismo después, pero no encuentro, no sabía que había un encendedor. Claro, claro. Entonces, algo de eso que yo nunca había visto, yo no había visto nada de eso. Y luego cuando miraba a las mujeres, en aquel tiempo estaba un peinado bomba también, que se hacían un gran, un gran, un gran, un gran asustado. Que tiene entre la cabeza, ¿no? Sí, y luego llego al mercado y ahí venden los mangos. Todo lo venden. Yo no conocía el dinero. Claro. Allá no, allá se cambiaba. Te doy un pedazo de queso por un poco de miel o por unos huevos, por una gallina. So, era trueque. Y aquí todo se vendía. Entonces, perdido completamente. Claro. Y fue difícil la adaptación, entonces, ¿o no? Fue muy difícil. Fue muy difícil, primero, porque éramos muy pobres. Lo bueno es que mi papá había llevado maíz y frijol. Y, pues, ahí pudimos sobrevivir. Pero en eso yo le digo a mi papá, ¿sabe qué? Yo quiero ayudar en la casa. Yo iba a estudiar en la mañana y le digo, hágame una caja de lustre. Me dice, pero estás muy pequeño. Le digo, sí, pero mi primo está pequeño y también lo hace. A un primo que tenía. Entonces, me dicen, bueno, finalmente mi papá dijo que sí. Y a los ocho años empecé mi profesión de lustrador en las calles de Guatemala. ¿Y cómo le iba? Pues, me pasaba de todo. Me iba muy bien. Ganaba a veces 50 len, 60 len, porque eran dos pasados por cinco len en aquel tiempo. Entonces, una limpiadita por un len. Entonces, sí, ahí me la buscaba. Pero luego me encontré de que yo también podía lavar carros o vender periódico. Entonces, cargaba aún mi bote también, donde me sentaba. En vez de una banquita, me sentaba en el bote, donde cargaba los trapos y cargaba periódicos. Por si no se lustraba, compraba el periódico o lavaba su carro. Algo salía. Algo salía. Algo tenía que salir. Y así lo hacía. Pero había también a gente que abusaba. Adultos que me abusaron en las calles. A veces me pedían cambio para un billete de 50. Todavía existían los billetes de 50 en ese tiempo. Los 50 centavos. Sí. Y luego me robaban el cambio. O me daban una choca. O no me la daban. Yo solo les daba el cambio. Me abusaban. Otros niños. En mi libro está el famoso pelón, que siempre abusaba a todos los niños. Nos golpeaba, nos robaba. Pero había gente buena también. Porque yo pedía sobras de comida en las casas de la zona 2 para llevar a mis hermanos. Y me regalaban bolsas de arroz y eso. Y ya llevaba para mis hermanos. ¿Qué le hace recordar esta fotografía que estamos viendo? ¿Quién está ahí? Mi papá. Mi papá. ¿Lo está cargando a usted? Sí. ¿Sí? Yo no sé de dónde salió esa fotografía. Yo no sé de dónde la tomaron. Porque después que mi padre muere, yo encuentro esa fotografía. Y atrás dice con René. Entonces, solo por eso sé que soy yo. Claro. De otra manera, no sé. No habría cómo, ¿no? No habría cómo. Porque el bebé está muy lindo. No se parece a mí. No, y siendo muchos hermanos, digo, cualquiera. Seguramente de bebé se parecen mucho los hermanos, ¿cierto? Sí. Y veo que yo fui el más chulo. Resultó siendo. Está muy bien, está muy bien. Estaba hablando hace un momento que le tocaba ir a pedir comida también. Sé de momentos duros también y difíciles en donde se paró peleando hasta con los perros por comida, René. Sí, a veces no me daban suficientes sobras de comida para llevar a la casa. Entonces, un amigo me dice, un amigo ilustrador, el enano, me dice, porque todos teníamos apoyo, yo era San Martín. ¿Ah, sí? Ah, sí, San Martín. ¿Por qué? ¿Por morenito o no? Por lo moreno, sí. Por lo moreno. Mi apodo en la cuadra era Kumalí, era un luchador africano de lucha libre. Ok. Entonces, era Kumalí, pero de ilustrador, pues tenía otro apodo, era San Martín. San Martín. Sí. Entonces, me dice, San Martín, mira, vení, fíjate que en el mercado de la parroquia, en el basurero, ahí tienen pedazos de aguacates buenos. Ah, y también de papaya, me dice, solo, solo tenemos que ponernos las pelas con los chuchos, me dice, porque a veces cuando hay tres son bravos. Le digo, pero entre dos los podemos a ver qué hacemos, vamos. Y aquí en Guatemala la basura sí es basura. Entonces, pedazos de aguacate habían buenos. Y nos teníamos que pelear porque los perros se nos iban a veces por un pedazo de aguacate. Y, pues, sobreviví. Los perros no sé, pero yo sí. Me encanta la manera en que va contando estas anécdotas porque muchas veces cuando pensamos en que un niño deba pelear con un perro por comida, uno dice, ¿qué situación más dura? No dudo que sea una situación dura. El recuerdo, la forma en que usted lo trae a su memoria, en cómo nos lo transmite, es desde ese ángulo en donde es un recuerdo, vamos a ver, un recuerdo que atesora también, de alguna forma. Sí, son experiencias de que lo hacen a uno más fuerte. Y también apreciar, a mí le digo, en verdad, casi no me gusta la pizza, muy poco. Pero me ofrecen un pedazo de pizza, me la como. Yo me como todo lo que me ofrezcan. Porque no tuve comida, ahora aprecio todo eso. Aprecio y no tengo perros. Eso es importante. Por aquí va la duda, ¿no? Por aquí va la duda, nunca sabe uno. ¿Cómo vivía ese niño, esos momentos? ¿Cómo se explicaba a él que él tenía que pedir comida, que había gente que les daba, que a veces no le alcanzaba, que tenía que ir a darle de comer a sus hermanos de alguna manera? ¿Cómo se lo explicaba usted? Fueron experiencias muy, muy, muy bonitas. Ahora que recuerdo, yo lustraba en la zona dos, también lustré en el parque de la parroquia, en la zona dos y en el parque central. En la zona dos, decía yo, ahora miro el barrio, pero decía, donde estaba la gente rica. Entonces, veo que no hay mucha, ahora. Entonces, yo iba ahí y ellos hablaban sobre viajes. Hablaban que fui a España, que fui a Luisiana, a México, a California. Entonces, el niño soñaba. Eran sueños de un niño, sueños grandes de un niño de barrio, un niño pobre. Y yo decía, yo quiero ir a México, yo quiero ir a California, yo quiero a Luisiana. Y luego, a veces tiraban revistas a la basura. Yo las recogía, yo las leía, me metía. Me ha gustado mucho, mucho leer desde que era lustrador. Ahí era donde yo olvidaba la pobreza. Ahí era donde yo viajaba a diferentes países del mundo. Eso era lo que me ayudaba. Es increíble, ¿no? Cuando uno en verdad sueña grande, sueña grande porque se puede lograr. Porque se puede lograr, porque llegó finalmente a Estados Unidos. Y después de la pausa les vamos a contar cómo fue ese trayecto y qué fue lo que sucedió. ¿Cuántas aventuras vivió René Corado, nuestro invitado de hoy en Un Show con Tuti, cuando llegó a Estados Unidos? Ya volvemos. Estamos de vuelta en Un Show con Tuti. Hoy junto a René Corado, autor del lustrador libro que ha sido bestseller en Amazon, en Guatemala también, en todas las tiendas, estaba en los primeros lugares. Habla de su propia historia. Una historia muy conmovedora, muy dura si la vemos desde ese ángulo, pero esperanzadora sobre todo. El ver como un niño con la determinación de vivir la vida, de lograr sus sueños, de luchar por ellos, de sobrevivir también él y los que ama, logra hacer grandes cosas. Ya vamos a ir llegando poco a poco a todos los grandes logros que ha tenido. Grandes logros que creo yo desde pequeño se vienen dando, de cómo ha logrado dar paso tras paso y de una manera muy firme. René, gracias por seguir con nosotros. Hablemos un poquito de en qué momento decide viajar a Estados Unidos y por qué. Como dije anteriormente, cuando leía mucho y escuchaba a las personas que viajaban, yo quería viajar, yo quería conocer México, quería conocer California, pero fue también algo económico que me movió para Estados Unidos y yo tenía una idea diferente, pero en aquel tiempo era bastante fácil llegar a Estados Unidos, no era tan difícil como ahora, estamos hablando de 1981. Claro, tenía 21 años. Tenía 21 años, sí. Y por cierto, no recomiendo a nadie que cruce esa frontera, no recomiendo a nadie que se vayan ahora, en este momento, si tienen documentos es diferente, pero es muy peligroso, muy peligroso. Pues llego a Estados Unidos a los 21 años, no tenía familiares allá, no hablaba inglés, no tenía documentos, llegué con el sexto grado de primaria. Ajá, y llega y entonces ¿a dónde va a parar? En el camino creo que hasta paró en México por una temporada. Me metieron en la prisión en México. Allá. Sí, estuve un mes en México. Estuve con bastante gente que estaba por asesinar y estaba por todo eso, entonces me tuve que hacer el fuerte, yo también era un gran criminal. Entonces, por eso me respetaron, pero claro, andaba con un miedo increíble, ¿no? Pero no me pasó nada. Les juro que no me pasó nada. Sí, 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 está muy bien, está muy bien. Sí, pero luego pasó a, íbamos con un grupo y el coyote nos dejó abandonados en el paso y nos robaron el dinero a todos. Pero ya con experiencia, muchacho de 21 años, llevaba 85 dólares escondidos adentro del pantalón. Ajá. En una bolsita que había hecho yo especial, especial, y no me lo encontraron. Entonces ahí estaba Olivia, una señora que iba con nosotros de Escuintla. Ella tenía cuatro niños en Escuintla, pero ella tenía trabajo en Estados Unidos y le habían dado permiso para ir a Escuintla. Entonces me dice, yo tengo que irme, si no pierdo mi trabajo, ¿y cómo mantengo a mis hijos? Y tenía que tomar el tren. Y le digo, ¿y cuánto vale el tren? Me dice, 84 dólares. Yo le digo, yo tengo 85, entonces, pero son suyos. Le digo, no, son suyos. Yo le digo, yo no, no hay ningún problema porque mi esposa y mi hija de dos años se quedaron con mis suegros. Entonces ellos van a tomar cuidado mientras yo puedo enviarles dinero. Wow. Entonces me dijo, llévese los 85. Me dice, gracias, gracias, váyase, algún día me los paga. Y se fue, no me dejó el número de teléfono ni nada. Yo me quedo tres meses más en El Paso, lavando platos y eso, y logré juntar dinero para irme a Los Ángeles. Me voy en el tren, llego al MacArthur Park, donde está la pequeña Centroamérica, y ahí hay rótulos que dice, we speak English, ¿por qué todos hablan español? Entonces voy caminando por el parque, dije, voy a buscar el día que llego, en el momento que llego voy al parque, digo, a ver si encuentro trabajo. Y voy a un lugar y no me dan trabajo para lavar carros, porque no tenía experiencia. Qué bueno, que no me dieron. Entonces voy caminando en el parque y viene Olivia. No. Viene Olivia en el parque con el novio. Y la miro a Olivia, René, ¿cuándo llegó? Le digo, hace como unos 15 minutos. Y le dice, Luis, esa es la persona que yo te dije, que me dio el dinero, lo tienes que ayudar, le tienes que dar trabajo. René, ¿a qué está su dinero? Wow. Y le dice, Luis, con mucho gusto. Él era handyman, hacía cualquier cosa. Y me dice, empezamos mañana. Me dice, ah, ok. Entonces me dice, ¿cree que le dé un adelanto a dinero? Le digo, no, ya tengo 85 dólares. Había, cruzando la calle, ahí había un hotelito que cobraba 40 dólares por semana, donde estaba lleno de prostituta. Y me dice, ¿cuándo?